Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy vengo a grabarles un nuevo video Ya sé que se oye en los coches y todo Pero es que estoy justo frente a la ventana Como pueden ver en el reflejo de mis lentes El día de hoy vengo a grabar un video que Hace mucho que había pensado Y la verdad es que estuve viendo muchos tutoriales De cómo verte kawaii, cómo verte coreana Haciendo moranita Y muchos de ellos O sea, no quiero ofender a las personas que lo hacen Está bien cada quien sus gustos Pero muchos de ellos para mí eran como un poco Porque muchas niñas como que dicen Es que las coreanas tienen la piel perfecta Y son perfectas y son hermosas Y les voy a decir algo La verdad es que sí las coreanas tienen muy buena piel Porque pues mucho skin care, muchas cosas, mucho cuidado Pero Hay coreanas que se maquillan con muy poquitas cosas muy naturales Y hay otras que se echan muchísimo maquillaje Y se ven muy naturales Yo soy de esas personas que me echo media gotita más de base Y digo, Dios mío, se me ve muchísimo Pero también debe ser por mis habilidades del maquillaje Entonces el día de hoy voy a intentarlo Voy a empezar poniéndome Este kit Que me dieron en Misha Es para las arrugas Para aclarar un poco Y es como extracto de polen Y después me pongo La crema renovadora Que igual es de extracto de Polen de abeja Me voy a quitar los lentes A ver si los veo A ver si Otra cosa es que me traje todo el maquillaje de Sophie No crean que me lo traje así nomás Me lo traje con su permiso Miren, ya somos kawaii Fin del video, bye Tengo aquí como referencia Una foto De cuando fui a Misha La tengo aquí al lado de la computadora Se las voy a poner aquí en la pantalla Y vamos a ver cómo ocultar todo esto Entonces me voy a echar del dente del polen Es un poco baboso Lo que sí siento es que esto te deja Súper como hidratado Y la piel así como Suavecita Así como No sé Hidratado Me gusta Entonces me pongo eso Y después me pongo la cremita Que está muy buena Así es que Creo que en la base Lo que voy a hacer Es que me voy a hacer un poco Como el maquillaje Que me hicieron en Misha ¿Por qué? Pues es un maquillaje más coreano Porque tampoco quiero lucir así Así como falsa coreana ¿Saben? Ya que están hidratados Que creo que es como Una de las cosas más importantes De los coreanos Que son como de echarse Un montón de cosas Voy a empezar Me voy a quitar un poco de Cejas Ah, es quesito Pero es que saben que Yo casi no tengo cejas Y me veo pésima sin cejas Adiós ¿Por qué? Dirán ¿Por qué te las vas a quitar O Nir? Si de todas formas Pues te vas a pintar la ceja Porque las coreanas No sé si se han dado cuenta Pero Tienen sus cejas como más rectas No tan así como No se las hacen así Tan curvadas como nosotros Voy a empezar por la base Me voy a usar mi base De Milani Que me ha gustado mucho Y después vi que Freestyle la usaba Y me emocioné Me quería mucho Pero también tengo Esta Double Lasting Foundation De Etude House Que es un poco más clarita Que la mía Así es Hoy como vamos a hacer el coreano Nos vamos a hacer Un poquito más blancas Yo siento que Me pongo base Y se me nota mucho Ahí está Que me marea Es que se ven que En vivo Siento que me veo normal Pero aquí Siento que me veo como El color muy raro Aunque se me veo un poco Más blanca Pero también pues Creo que es como La onda un poco coreana ¿No? También verte un poco Más blanco De lo que Vamos a ver como queda Al final No encontré Sombra Así es que voy a usar De esta de Mico Pero lo voy a hacer Con un pincel A ver que tal Ay jesús Que verá Eso es lo más recto Que me lo puedo hacer Bueno pues Es lo que puedo hacer Por mí Me voy a poner Unas A mí me pusieron Ese día en Misha Chapitas Y Sofí tiene unas chapitas ¿Por qué? No Fallé ¿Cómo se puede echar Agua a mi celular Así? Humecta Y tonifica Yo creo que sí Ya se ve uno Como más Y de sombras Me acabo de encontrar En las de Sofí Una sombra Que está muy bonita Que pienso Que es muy estilo coreano ¿Ves este color? Ay está demasiado Como Sosín Es que yo quería algo Como rosita Y tengo una rosita Pero está muy clarita Y son coreanas También es de Etude House Pero vamos a ver Cómo se ve Esta Ay está bonitín 10 segundos Bastado Creo que es demasiado Brillo Oh no Es que quiero una sombra Un poco rosita Voy a agarrar un poco De la de mi Esta Calamarda Ey calamarda Vamos a agarrar un poquito De la sombra Pero súper leve Y me voy a poner Un poquito así Para después poder ponerme Esta que es coreana Que me gusta mucho No tengo un lápiz Para alinearme Así es que Voy a tomar Las sombras No tengo un lápiz Que caiga Guay Oigan Me fui Todo O sea All in Creo que esto es lo más Que he hecho Por un video De este tipo Me puse Lentes de contacto A ver si llegan Son como Grises Y esta sudadera Se las enseñe En el haul De Shein Que se la pedí De regalo Para una amiga Y le dije Oye Voy a usar tu sudadera Perdóname Para un video Porque tengo que ver Muy kawaii Y Pues no sé Qué piensen Ustedes De mi kawaii La verdad Es que me estoy Asando del calor Me tuve que hacer El cabello Entonces tengo Muchísimo calor Pero Qué tal Les voy a dejar Aquí mis poses Kawais Que me da mucho uso Pero Qué tal La kawainese No es mi maquillaje Tan usual Porque yo normalmente No me pongo así Como tanto color Aquí Que se te ve así Y mis cejas Pues me las hice Muy rectas Estoy muy blanca O sea Más blanca De lo normal Ay cálmate Tu blanca No O sea Estoy Me hice el maquillaje Un poco más blanco De mi maquillaje normal Para que se me viera Como más Acá a kawaii Y Siento que se ve muy loco Con los lentes Oigan Votan Porque ya debería yo Vivir una vida kawaii O mi vida normal No sé ustedes Qué piensen Vida kawaii Vida normal Déjenlo aquí En los comentarios Pues muchas gracias Por haber acompañado A Gisela kawaii Ay Gisela kawaii No sé ni cómo hablar kawaii Sería como Hola pedacitos de kimchi ¿Cómo están? No lo sé No sé En fin La verdad es que Perdón por el aplauso Seguro que se movió La verdad es que No creo ser una persona kawaii No creo que este O sea No creo que No digo Ay el maquillaje es feo Porque no No es feo Tal vez si fuera un poco más Mi tono Pues se vería mejor Ahorita obviamente Pues está muy Se los estoy grabando acá Con Mucha kawaiines Entonces Pero creo que yo En mi vida diaria Así O sea Se me ven los ojos cafés Abajo de lo gris Y Siento que me veo Muy ridícula Entonces Pero pues creo que Era muy apropiado Para el tema kawaii Se me olvidó ponerme La cinta aquí atrás Debería Debería de hacerlo Solo tengo esta cinta Perdón Jesucristo Pero ni siquiera Creo Ay no Ya no me va a pegar nada Oh Si hace diferencia A ver Ella Yo diario Saliendo con Con diurex No es cierto No sé Pedir De un diurex Oh Cabides Miren aquí se me ve El diurex Pero no importa Porque Cabello ¿Qué tal? Oigan me doy como miedo Soy como una muñequita Así Falsa Ay que loco Bueno Muchísimas gracias Me voy a despegar El diurex A ver si no me duele mucho Y gracias por acompañarme En este video Nos vemos En el video que sigue Piam Chau Chau